Chicos, ¿qué facultad son? En la idea de química industrial. Chicos, ¿qué están enseñando hoy día en su facultad? Acá Leo que hizo obtención de vodka a partir de papas nativas. Nosotros sacamos el vodka a partir de la papa nativa. Hola, ¿qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video para el canal. Somos la familia del Centro TV y esta vez me encuentro solo. Estamos en la Universidad Nacional del Centro del Perú para la Feria de Orientación Vocacional 2019. Ya que nuestro compañero Urben se ha vuelto imagen institucional de nuestra querida universidad y ahora solamente trabaja como modelo para la U. Chicos, estamos pasando por los distintos pabellones de esta universidad para entrevistar a todos los alumnos de distintos colegios con cuáles van a decir qué carrera es la que quieren estudiar, qué es lo que les gusta, qué es lo que no les gusta. ¿Qué es la Universidad Pública parte de la escuela? ¿Qué carrera es la que quieren estudiar? Medicina Veterinaria y Zotec. Yo también medicina veterinaria. Administración. Trabajo social. A mí me gustaría estudiar medicina humana. Artes escénicas. A mi carrera no se encuentra acá. Hola chicos, ¿qué tal? ¿De qué colegios son? Son Tamarilla. ¿Ya han encontrado la carrera que quieren estudiar? No. ¿Qué carrera quieren estudiar, chicas? Yo. Asistencia social. ¿Ustedes se sienten obligadas a venir a la Feria Orientación Vocacional o solamente es una excusa para perder clases? No, de hecho no tenemos clases. ¿O ya no tienen clases? No tenemos clases. Más que nada. ¿Usted profesor, cómo se siente de haber traído aquí a sus alumnos acá y luego estar esperándolos hasta que terminen de visitar la facultad? En primer lugar, muy buenos días. Mis alumnos son de la ciudad de Pichos, provincia de Tallacaja, departamento de Huancabelica. Nos estamos dividiendo por áreas de acuerdo a letras, a ciencias y ahora los estoy llevando a lo que es la facultad de administración económica. Bien chicos, estamos a la mitad de nuestro recorrido y nos acabamos de encontrar aquí con el rostro de la universidad. ¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Ya llegué aquí a la Orientación Vocacional y ya me voy a ir también. Bueno, este video va a estar divertidísimo. Chicos, y ahora nos encontramos con una nueva integrante que va a pertenecer al canal que es invitada a Ángela. Sí, me entero. ¿Qué opinas tú, Ángela, de su orientación, lo que estamos haciendo hasta ahora? Que es buena porque va a apoyar a los demás estudiantes que quieren ingresar a esta universidad. Ahora vas a hacer entrevistas tú, ¿no? Claro. ¡No tienes que ir por allá! ¡No tienes que ir por allá! Vamos a ir más lejos, ven. ¡Vamos! ¡No tienes que ir por allá! ¡Vamos a ir a la confraca! El día de hoy estamos presentando lo que es la Cámara Oscura o más conocido como la Cámara Estendopeica. Se puede hacer mención a una reseña histórica que la Cámara Estendopeica es un referente a lo que es el inicio de la fotografía, a lo que conocemos. En sí, ciencia de la comunicación no solo es periodismo, es algo que todos creen. No es así, ciencia de la comunicación es mucho más que eso. Aquí pueden aprender lo que es publicidad, marketing, lo que es periodismo radial, periodismo escrito y periodismo televisivo. Asimismo lo que es relaciones públicas, comunicación para el desarrollo y comunicación estratégica. Yo soy la directora en el CDF Televisión, obviamente. ¿Y qué haces en CDTV? Yo aquí estoy haciendo como la claqueta y también poniendo algunos anuncios que va a tener el talento que es el conductor. ¿Qué esperas de los chicos que están llegando acá y se están animando por la facu? Quiero que estudien la carrera porque es buena y además su malla curricular ahora está mejor, entonces yo creo que sí la hacen. Hablas del taller fotográfico. ¿Cuál es tu función específicamente? Explicarle cómo se hacen las fotografías, es un arte y también sobre las pinturas. ¿Cuál es tu función aquí? Nosotros estamos encargados del taller de radio, explicarles un poco y simular un programa en vivo. Que los chicos se sientan animosos, quieran aprender más del tema, cómo hablar en público y soltar todos los miedos. ¿Qué carreras ya han visitado, chicas, aquí en la orientación vocacional? Medicina, educación humana y... ¿Cuál es la carrera que ustedes están más interesados por estudiar? Educación inicial. Educación inicial. ¿Por qué educación inicial? Nos encantan los niños, nos llaman la atención. Tenemos paciencia. Tienen mucha paciencia. Chicas, sean con su paseo, gracias. Gracias. A mí también me gustan las niñas. Bueno, en mi facultad estamos presentando las diferentes modalidades. Como podrán apreciar, la educación se subdivide en 7 escuelas. Mientras cada escuela es organizada y está presentando sus beneficios, no tanto como inicial, primaria y al nivel secundario. Mira, 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 acá nos encontramos con un alumno de qué colegio eres. Mira, mira, van a hacer música, yanca, algo que nosotros nunca hemos logrado. Chicas, ¿cuál es su nombre? Nicole. ¿En qué semestre estás de la Facultad de Educación? Cuarto semestre. Ya, ¿qué es lo que nos van a explicar ahora? Este, mire, es una línea de tiempo a través de un túnel de la historia en la que se van a representar ciertas fases y también la historia que no conoces dentro de los colegios, ¿no? Y de forma de que puedas despertar tu conciencia crítica y reflexiva. Son fases. Si ustedes miran, hay actuación en quechua y es más que nada internalización con lo que es la cultura peruana y también centrándonos en los problemas actuales de la sociedad. Vamos a hablar primero con Fujimori. ¿Qué es lo que hizo tu gobierno, Fujimori? Mi gobierno lo que hizo fue privatizar las empresas, mandar a matar a estudiantes en la Cantuta, robar 6.000 millones de dólares. Alan, ¿tú por qué te has suicidado? Alan, ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué tenías que matarte o quitarte la vida? Pues acaso todavía no me he suicidado. Me he ido a París como un buen héroe. Yo no he sido corrupto. ¿Pero por qué héroe? Un buen héroe porque he salvado al Perú de todos los corruptos. ¿Toleo? ¿Toleo? ¿Por qué te has escapado? ¿Ya te han agarrado? ¿Ya dónde estás? ¿Yang? ¿Yangar? No, no me pueden encontrar nada. Si no, yo he robado nada. ¿Por qué me van a decir algo? Más bien, vamos a seguir brindando por aquí con la plata. Ah, no, no, no he robado nada. Ollanta, me he enterado que eres acá. El pisadito de Nadine. ¿Cómo está tu esposa? ¿Y cómo es eso de lo de Odebrecht? A ver, en primer lugar, yo no soy pisado. Yo respeto mi relación. Yo soy muy obediente. Es muy distinto. Por favor, no confundamos las cosas personales con mi trabajo. La verdad, yo no estoy involucrado en el Odebrecht. Yo estoy al 100% en mi familia. Ah, no, no. Perdón, en mi gobierno. ¿Qué no le quieres? ¿Qué carreras has visitado? Ah, el visite de contabilidad. ¿Qué carrera es la que te gustaría estudiar? Ah, no, esto no lo sé. Ya no quieres estudiar, cabrón. Buenos días, compañeros. Estoy guiando a los alumnos que han venido a los diferentes colegios para que puedan encontrar los pabellones y las carreras a las que quieren postular. Si estás guiando solamente a nuestra facultad, ¿dónde hacemos facultades? A las facultades que ellos requieran, ¿no? Pero principalmente a nuestra facultad para que puedan conocer un poco más de la carrera. Esta es la primera vez que pasamos por esta facultad y encontramos un Pikachu ratero. ¿Qué piensas acerca de esto? No sé. ¿A qué le vas a meter un impacto en ello? Pues esa es la gran representación que tenemos a la facultad eléctrica. ¿Qué carreras ya han visitado? Trabajo social, educación inicial y medicina. ¿Cuál es la carrera que ustedes desean estudiar? ¿Qué carrera les atrae, les interesa? Trabajo social. Nos encontramos aquí en el Parque de la Integración de la UNCP y nos encontramos en dos de las facultades más importantes de esta universidad. La facultad de Música y la facultad de Danza. Este es mi sueño hecho realidad, gente. Estamos en una fiesta patronal aquí dentro de la universidad. ¿Qué es lo que están ofreciendo el día de hoy aquí en el comedor universitario de nuestra universidad? Estamos informando del servicio que brinda el comedor universitario porque como el tema de la alimentación que es gratuita, tenemos 1.500 comensales diarios. Los becarios tienen desayuno y almuerzo totalmente gratuito, pero previo a una evaluación socioeconómica y también tiene mucho que ver el tema de alto rendimiento o de ser bajo recursos económicos. Muchas gracias, señorita. Como ven, chicos, aquí nuestra universidad nacional nos ofrece la mejor atención en cuanto a comedor universitario. Lo que se espera con la Feria de Orientación Vocacional es que salgan muy informados y seguros de la carrera que quieren elegir y que no tengan ninguna duda. Gracias.